Error tras error comete el presidente de Argentina, Javier Milei. Por esta cuestión, los mismos argentinos se le revelan nuevamente. ¿Y por qué se le revelan otra vez a este señor? Bueno, pues es que él no está haciendo nada, obviamente, para ayudar a su pueblo argentino. Está ayudando, obviamente, a la casta y a los empresarios, obviamente, al pueblo argentino, nada que ver. Pero, sobre todo, no está valorando ni representando lo que es Argentina. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se le están revelando últimamente y en estos días? Bueno, hace pocos días, ese señor fue a Israel, al Muro de los Lamentos, donde él ya se convirtió al judaísmo. ¿Y qué es lo que pasa con Argentina? Bueno, pues la mayoría de los argentinos son católicos. Es como si el presidente AMLO anduviera en, no sé, creo él es cristiano, pero que él anduviera en, pues haciendo cosas de su religión, pues, en pocas palabras. Pues no estaría representando a los valores que vienen siendo a los mexicanos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con estas acciones? Pues a Argentina lo mete en problemas tremendos. Pues los mete al conflicto de a gratis. Y, pues, ya sé, los argentinos dijeron, oye, ¿cómo es que, primero, la mayoría de nosotros somos católicos? Tú ya te transformaste a, ya eres judío. O, pues, obviamente por cuestiones ideológicas y políticas, porque les va a vender el país a los judíos y a Estados Unidos. Y, pues, los mete en este conflicto que está sucediendo allá. Dice, no en nuestro nombre. Las calles de Argentina acogen una caravana de solidaridad con Palestina en rechazo a las decisiones del presidente ultraderechista Javier Milei. No es nuestro nombre, no en nuestro nombre, gritan los manifestantes desde sus autos, comanderas y bancartas de solidaridad. Solidaridad. No, el genocidio israelí en Gaza. Ya son más de 29.000 las personas asesinadas. Y ahora están bloqueando y tratando de exterminar a Rafa. ¡Defendamos a Palestina! Caravana de abrazo a Palestina en Buenos Aires. No en nuestro nombre. No al traslado de la embajada de Argentina a Tel Aviv. Eso es lo que quiere hacer Javier Milei. ¡Viva Palestina libre! ¡Libre, libre, libre Palestina! Bueno, ya lo vimos, mexicanos y mexicanas, lo que está sucediendo allá en Argentina por esta cuestión. Y no solamente es esto, son varias protestas grandes. Esta solo es una probadita de lo que está ocurriendo. Y miren, este fue el momento en que Javier Milei llega y se convierte al judaísmo allá en Israel. Llega al Muro de los Lamentos y hasta con lágrimas y todo el show. Y además de eso, pues anda con estos líderes de allá en Israel, judíos, muy importantes, pues celebrando, ¿no? Celebrando esto que está haciendo Javier Milei. Pues obviamente esto les ayuda la imagen política de que llegue Javier Milei. Además de que pues ya está vendiendo, rematando el país de Argentina a estos señores de Estados Unidos. Celebrando y brincando y llorando, pues y todos los argentinos sufriendo, obviamente, ¿verdad? Completamente. Dice, Milei llora en el Muro de los Lamentos y es que esto es lo que les decía, se mete en problemas ya gratis. Y es lo que dice, no, es que este señor tiene bipolaridad. Dice, mientras jamás condena la decisión de Argentina trasladar la embajada de Tel Aviv, nos está metiendo en un conflicto internacional, este inestable emocional, que M votaron por favor. Para no decir la palabra, aquí la tienen, para que ustedes la puedan leer. Así es, se los está metiendo en un conflicto de a gratis. ¿Por qué? Pues obviamente por su cuestión ideológica solamente. Dice, Milei en el Muro de los Lamentos y los argentinos en el Muro de los Lamentos. En los muros de las tiendas donde ven los precios que ya no les alcanza, que todos los días va subiendo gracias a la inflación. Y que pues ya, en pocas palabras, pues ya no les alcanza a los argentinos. Ya muchos ya se están arrepintiendo de haber votado a este señor. Porque pues los engañó completamente. Y como les digo, pues de esta forma no está representando lo que son los valores y lo que viene siendo a la Argentina. Pero bueno, vamos a hacer una comparación porque en esto sí se parecen todos los de la derecha en cualquier país. Lo que pasa en Argentina, con este señor ya vimos, dice, hasta en eso se parecen los libertarios. Milei fue a llorar a Israel, pues ya lo vimos ahí en el Muro de los Lamentos, haciendo su show. ¿Y qué es lo que pasa en México? Bueno, Xochitl fue a llorar a Estados Unidos. Le fue a llorar sobre todo a la OEA. Bueno, haciendo ese paralelismo entre México y Argentina. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Dice, Milei nos lleva al borde de la guerra. Porque obviamente se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y dice, Milei nos lleva al borde de la guerra. Imprudente, ignorante, mesiánico, volcánico, desequilibrado, autócrata. Son sus afirmaciones en Israel en medio de todo lo que está sucediendo ahí en Palestina. No puedo decir las palabras porque, híjole, en serio, aquí en YouTube está Canijo. Dice la palabra, ¿esta palabra? O sea, dices la verdad que está ocurriendo ahí y te desmonetizan. Te desmonetizan por decir la verdad aquí en YouTube. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con México? Porque aquí también tiene que entrar México en esta situación. Mientras este señor, por sus cuestiones ideológicas y por su propia fe, porque pues sí, él ya se hizo judío, y está metiendo a este conflicto argentina día gratis. ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de los argentinos? Ya se los mencioné. La mayoría son católicos cristianos. Bueno, ¿qué es lo que pasa alrededor del mundo? Pues Sudáfrica arrastró a Israel ante la Corte Internacional por cometer estas atrocidades. Indonesia, igual. Bueno, el caso de México se unió junto con Chile y también quiere arrastrar a Israel ante la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad. El mundo está harto de las atrocidades de Israel. Y sí, esto fue a principios de enero. Dice, después de Sudáfrica, México y Chile también solicitaron a la Corte Penal Internacional por los crímenes de... de genocidio de Israel. Bueno, dije la palabra, a ver qué pasa. La economía te corta todo, no puedes hacer prácticamente nada. Pues aparte de esta rebelión que está sucediendo en Argentina, primero fue, primero le tumbaron la ley de ómnibus. Esta ley que había pasado ante el Congreso para darle superpoderes a este señor, a Javier Milei, para que pudiera ser lo que sea como un dictador, como un rey, en pocas palabras. Bueno, entró en la Cámara y se la fueron modificando. De como 800 leyes llegaron a 500 y luego se pasó. Fue una pequeña victoria de Javier Milei y lo puso de que viva la libertad, carajo. Bueno, ya en la segunda ronda, para que se aprobara, pues no pasó. No pasó y se la tumbaron. Esa fue una gran victoria ahora sí de la oposición en Argentina. Y que pues no le hayan salido bien las cosas a Javier Milei. Primero había dicho que no hay plan B. O sea, de que todo lo que está haciendo se va a hacer. Pues bueno, primera rebelión, el pueblo argentino y ya le tumbaron esta ley. Y pues ya van, o sea, y ellos mismos dicen que no se deben de dormir. No se deben de dormir por esta pequeña victoria. Siempre tienen que estar luchando. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Pues bueno, por la cuestión de esto que acaba de hacer allá en Israel, pues ya se están levantando los argentinos. Dicen, oye, nos estás metiendo en este problema gravísimo con Hamas, con este grupo de Palestina. Y tú queriendo decir que quieres cambiar la... ¿Qué era? Ya se me olvidó. Viene siendo la embajada, perdón, trasladar la embajada a Tel Aviv. Y hasta por ahí había visto que quería que se hiciera la nueva... una nueva iglesia. Algo así que en cuestiones bíblicas pues iba a traer el armagedón que iba a traer al nuevo... al nuevo Mesías. O sea, este señor está aparte de de bipolar, pues está... tiene ideas, ve cosas que que muchos no ven. O sea, está, en pocas palabras, está tripiado. Él quiere ver al nuevo Mesías, pero bueno, por ahí estábamos viendo en los comentarios de estas ideas que él trae. Pues bueno, es que ya el Mesías ya llegó y es Jesucristo. Entonces, pues es que muchos judíos no... no quieren a Jesús, en pocas palabras. Pero bueno, ellos quieren ver a su nuevo Mesías porque Jesús pues les fue muy mal con él. Pero bueno, aparte de estas rebeliones pues mucha gente se está dando cuenta que no... no es lo que... no es lo que votaron y aparte de las ideas que él trae sobre todo de cómo crecer Argentina. Él dice que para en 20 o 30 años Argentina va a ser potencia mundial. Fíjense nada más esta comparación importantísima sobre todo porque él se pone como países europeos, como Irlanda y como... no sé qué otro país lo compara. ¿Y qué es lo que pasa en aquellos países? Bueno, pues pasa lo contrario. Él está aplicando lo que hace Estados Unidos todo capitalizado, todo al mercado. Sin embargo, lo que ocurre en Europa es totalmente totalmente diferente. Allí el Estado ayuda al país, ayuda a los ciudadanos. Bueno, vamos a escuchar a esta Argentina de qué es lo que opina por estas acciones que está aplicando Javier Milay en la Argentina y pues no, nada que ver con lo que está ocurriendo en el caso de Alemania. La economía te corta todo, no puedes hacer prácticamente nada, ni avanzar a nivel económico en general para un ahorro, para un viaje, para pagar un buen colegio, para... te tienes que privar de muchas cosas y la verdad que no está bueno privarte de comprar carne, privarte de comprar un yogur. en el país de las vacas tenemos que pagar un monto por lácteos que es completamente irrazonable. Así que yo viví muchos años en Alemania, este hombre compara Alemania, estamos años luz de Alemania, años luz, viví 11 años en Alemania y estamos años luz de ser Alemania y de esta forma no creo que sea el camino correcto en lo absoluto. Porque acá a 15, 20 años seríamos Alemania pero no lo... Se queda multiplicarlo por 50 porque no va a ser el caso. En Alemania las cosas no se manejan de esta forma, el gobierno ayuda a toda gente que esté viviendo y tenga un pasaporte europeo, la escuela es 100% gratuita, los libros son gratuitos, la educación es prácticamente estatal, ya tenés colegios, pupilos, todo, pero los alimentos son económicos, los alquileres son coherentes según lo que uno cobra, el gobierno te ayuda si vos estudiás o aportás de alguna forma trabajando o estudiando el gobierno te ayuda. Entonces es completamente ilógico lo que está pasando es estar reflejándose en algo que nunca va a ser. Es un país tremendamente grande a comparación con un país que es mucho más chico, que tiene menos cantidad de habitantes y que culturalmente está a otro nivel, que tiene otra historia mucho más larga que la Argentina y lamentablemente con 200 años de historia fija no podemos salir a flote con este gobierno que yo creo que no... O sea, la inflación va a bajar porque la gente no va a poder comprar si después me van a venir con que no, si funcionó porque la inflación bajó sí, porque no pudiste comprar y la gente está... las cosas de marca se están vendiendo a 50% off. O sea, eso te dice mucho, yo creo que eso dice mucho. Y si en pocas palabras es lo que está ocurriendo en Argentina, una crisis gravísima, hay otro tiktoker argentino que les he puesto aquí donde anda literalmente grabando en... así en el centro de Argentina donde supuestamente estas fechas son donde hay más auge de personas, donde hay más comercio y donde hay más turismo y donde más se vende, bueno, está completamente vacío. En todos estos lugares, en las tiendas se están rematando las cosas porque no se vende nada. Y pues sí, todo esto tiene que ver con la aplicación de la motosierra de estas políticas de choque que está haciendo Javier Milley y donde, les digo, desafortunadamente, muchos argentinos se creyeron esto, que en la... en la campaña decía que no, que yo los voy a ayudar al pueblo argentino, al pueblo bueno, es lo que decía, me voy a ir contra la casta política, ellos son los que voy a castigar, les voy a quitar los privilegios y los voy a deshacer completamente. Pero bueno, y por esta cuestión, es más, también les dijo que así en vivo, no voy a subir los impuestos, no voy a quitar las ayudas al transporte público, etcétera, etcétera. Desde que inició, todo mal. Y gracias a esas acciones, desafortunadamente, ya más de 1.5 millones de pobres más en Argentina. ¿Por qué? Por la devaluación histórica de la moneda, esto, ¿qué trajo como consecuencia? Bueno, el incremento de los productos hasta el 200%, el incremento de las gasolinas, que ya le llaman nafta, hasta el casi 150%, etcétera, etcétera. Y toda esta política de choque, ¿para qué es? Sin que él diga nada, pues bueno, es para abaratar Argentina y para que llegue a Estados Unidos y estos judíos que vimos, pues a comprar Argentina, comprar Argentina y quedarse, obviamente, además de las empresas, quedarse con los recursos. Ya vimos también que él aprobó de que entraran tropas extranjeras al país y ya Estados Unidos por esta acción ya mandó un portaaviones. ¿Para qué? Obviamente, para quedarse con el litio, pero bueno, a pesar de que está haciendo malas acciones este señor y que le está afectando al pueblo argentino, los argentinos se están defendiendo, ya van dos victorias. Esta de que la ley que mandó esta para darle superpoderes no le pasó y bueno, por estas cosas que está haciendo allá en Israel, ya los argentinos se están diciendo, oye, somos católicos, ¿tú qué tienes que ver con la mayoría de los ciudadanos argentinos? y a diferencia de estarlo metiendo en una situación grave con Israel, bueno, México y Chile pues ya actuaron y están sobre todo, México y Chile están del lado correcto de la historia, porque esto nos va a juzgar a todos y van a ver qué países estuvieron del lado correcto de la historia. Pero bueno, espero que les haya gustado esta información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.